Bueno, yo les voy a dar un como más o menos ideas sobre lo que se está usando ahorita en navidad. La tendencia pues de este año es el blanco, el rojo y el plateado. Esa es una tendencia pero seguimos con lo tradicional, el rojo, el verde, el dorado, los adornos muy brillantes, los árboles más bien cargados, los moños, seguimos con la tendencia de los moños, digamos que todo lo que son varas, ramas, todo lo que caiga del árbol está pues en furor y pues hace ver muy lindo el árbol. Otra cosa que se está usando mucho son los adornos, los guirnaldones, nosotros les llamamos gallardetes, la gente los conoce como guirnaldas decoradas pero realmente se llaman gallardetes. Se pueden utilizar vertical, horizontalmente, estos más que todo se utilizan para las puertas y es un adorno súper lindo, práctico, fácil de poner y pues que ustedes lo pueden guardar y reutilizar el siguiente año, es una inversión a largo plazo como le digo yo a los clientes. Otra cosa que se sigue usando hoy en furor, las bolas, en jarrones, las pueden usar no solamente en los árboles, ahorita se están usando mucho, meter muchas bolas en jarrones de cristal y llenarlos y decorarlos como de varitas y sí, varas básicamente, varas de colores o chamizos, que sea algo muy natural, se ve súper lindo. Otra cosa que se sigue utilizando muchísimo y que son muy lindas son las coronas, las coronas se ven muy muy lindas y pues nada, los espero aquí.